La velocidad se hizo presente en estos Panamericanos Santiago 20-23 con el ciclismo de pista. Se alcanzan alrededor de 75 km por hora y el tema de la preparación son muchos años. Deporte sobre dos ruedas, pero no sobre cualquiera. Es distinta a la normal, ya que no tiene frenos y es relación directa. Eso quiere decir que si yo pedaleo, avanza la rueda, puedo ir hacia adelante como hacia atrás. Estas ruedas tapadas son más aerodinámicas para ayudar a que vaya a más velocidad y pueda mantener. Esta bicicleta vale alrededor de 10 millones de pesos, un poco más, dependiendo del componente. Y está fabricada de fibra de carbono principalmente. Esta disciplina no solo requiere de una bicicleta especial, porque la indumentaria es clave. Son ropas caras, son especiales. Por ejemplo, una ropa de muy alta calidad te puede salir 200 dólares, 200 mil pesos. No a cualquiera se puede costear eso. Es duro. Y si para una familia es difícil costear el equipo de un deportista, imagínese costear el de dos. Sí, corro contra mi hermano y con mi hermano. Los hermanos Diego y Joaquín Fuenzalida comparten el gusto por este deporte y el amor de una familia que los apoya. Nos tenemos que arreglar, buscar patrocinios, que igual es difícil. Pero lo tratamos de hacer. La mayoría la costeamos, la costeamos nosotros como familia. Es todo propio. Así que hay que partirse el lobo. Yo trabajo y entreno para poder costear esto de estar acá. Pero el apoyo familiar también se ve en la cancha. ¿Cómo lo hacen para decidir a quién apoyar los papás? Que debe ser complicado. No, se hace el que le decimos el grito neutro. No dicen vamos y un nombre, sino el vamos así en general. ¿Qué apellido? Ahí se dan las salidas. En general, claro. Ayer estuvieron todos acá mis abuelos, mi papá, mi mamá, mi hermano y nada. Es lo máximo verlo ahí en la galería. Y quien sintió todo ese apoyo fue Nicolás Paul, de Trinidad y Tobago, quien este miércoles anotó un récord para americano. Felicidad de la victoria que también sintió un chileno al ganar medalla de bronce este martes. Es indescriptible, yo creo, porque hay mucho esfuerzo detrás. Mi familia estuvo ahí presente. Estuvimos dos meses en Argentina sin nuestra familia y concretarlo con una medalla, no sé, bacán. Pero el ciclismo en pista es un deporte que también tiene complicaciones. Ayer cuando partimos con mi compañero, se me afloja entre curva 3 y 4. Lo mantuve como pude y bueno, cuando me abrí, para que pasen mis compañeros, se voló. Porque el sillín de este ciclista argentino salió volando en plena carrera, lo que no fue impedimento para que la terminara. Focalizado, tratar de hacer el mejor tiempo que uno pueda y bueno, para que sea lo mejor para el equipo. Anécdotas y datos de un deporte donde la velocidad es protagonista y donde aunque pueden haber caídas, siempre se puede volver a levantar.